De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Súper dorada, cacha de San Judá Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el olor sobre el lado me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza regla Otro pedo Como siempre la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Cinco redondas son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa ya suena Pepas Y ando bien Travis traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso le lavo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia bien Stigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente ¡Suscríbete al canal!